Yo conozco a Leandro, ya fue hace tiempo. ¿A ver? No, fue hace, pues, de la conversión, pues, así bien, del programa Francisco Esperanza, en el cual yo soy egresada, en el cual, pues, ahí estuvo él, pues, como siempre, la familia apoyando, pues, la fundación y más el programa donde yo estoy, pues, me formé. Y gracias a eso estoy aquí ahorita, también dando mis conocimientos a la comunidad, pero en este momento estoy ahorita en el parque La Corquidia, trabajando también con la curación de allá, que también lo necesitan, la fundación llegó. Y Alejandro, ¿sabes? Que Alejandro, la primera vez que se lanzó. Y cuando, pues, cuando la lesiones, pues, no quedamos, no quedamos porque lo apoyé. Y yo fui con mi hermana hasta allá, hasta la sede, y le dijimos que para adelante, que para la próxima, yo sé qué va a quedar. Yo sé que este es el tiempo, y tú en el tiempo de Dios. Y yo sé que este es el tiempo, y tú en el tiempo va a ser alcalde, porque está muy buen alcalde, y yo sé que usted va a ser este alcalde.